En una operación conjunta de las autoridades fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado Los Transportadores en el municipio de Cimití, en el sur de Bolívar. Durante el operativo se logró la captura de su cabecilla, conocido como alias Esparza, junto a otros cuatro integrantes claves del grupo, alias Boris, Alfredo, Tabo y Juan. Estos individuos estaban vinculados a la comercialización y distribución de estupefacientes en las localidades de Cimití, San Pablo y Santa Rosa del sur de Bolívar. Hemos logrado en la jurisdicción del sur de Bolívar la desarticulación del GDCO Los Transportadores. Cinco integrantes delincuentes de este grupo delincuencial que se dedicaban al tráfico de estupefacientes de manera local en las jurisdicciones de Cimití, de Santa Rosa y San Pablo, sur de Bolívar. Aquí hemos capturado a alias Boris, Alfredo, Tabo y Juan. Estas personas, junto con alias Esparza, lideraban y coordinaban la venta de estupefacientes local, queriendo envenenar a nuestros jóvenes en esa jurisdicción. Seguimos trabajando para que le hagamos la dilución al delito a través de esas operaciones que generan un impacto importante en la seguridad ciudadana, minimizan riesgos sociales e invitamos nuevamente a la comunidad a que sigan aportando información que nos permita capturar a estos delincuentes que quieren envenenar a nuestra juventud. Según la autoridad, este grupo Los Transportadores delinquía principalmente en la región sur del departamento de Bolívar, en donde ejercía el control de tráfico de drogas afectando la seguridad y convivencia de los municipios mencionados. Además de lo anterior, afirman que en la zona continúan con las investigaciones para desmantelar por completo las redes criminales de este grupo y mejorar las condiciones de seguridad en la región.